¿Qué tal familia? Es tu bro, José Fresco Bar y el día de hoy vamos a aprender cómo mezclar voces de trap como lo hice en mi canción, Amigos Pa' Qué ¿Qué tal familia? Es tu bro, José Fresco Bar con un nuevo video acá y seguimos acá en cuarentena, por cierto pueden ver mi corte de cuarentena que lo hice yo mismo Así que les traigo más contenido a ustedes, la gente ha votado, pregunté en Instagram que por cierto si ustedes no me siguen en Instagram aquí voy a dejar mi tag para que me puedan buscar ahí y pregunté si ustedes querían o estaban interesados porque varios comentarios en YouTube como pueden ver aquí en la pantalla y también en Instagram me preguntaban si podía hacer un tutorial en donde mostraba los pasos o básicamente la plantilla que utilicé para mezclar mi canción, Amigos Pa' Qué y pues la mayoría de gente votó que sí, entonces eso es exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy por cierto si no has visto mi canción o si no la has escuchado aún puedes ver el link aquí arriba, te va a llevar directamente al video musical porque también es un video musical, entonces sería bueno que la escucharas para que tengas una idea de qué es exactamente lo que estamos tratando y saben que sorprendentemente el día de hoy es mi cumpleaños simplemente porque es mi cumpleaños el día de hoy les voy a dejar esta plantilla absolutamente gratis no sé exactamente cómo funciona eso en donde es mi cumpleaños pero yo les estoy dando un regalo no sé pero la verdad que siento que es algo que pues simplemente se me ocurrió y dije bro lo voy a hacer por ellos, el link va a estar justo aquí abajo para que se puedan descargar exactamente la misma plantilla que utilicé para Amigos Pa' Qué y por cierto todo lo que le pediría o si me pueden ayudar con eso es que le den un pre-save a una de mis canciones que voy a sacar con uno de mis bros allá en Argentina estás super fire bro, esta canción va a salir el viernes, el otro viernes que viene, bueno el viernes que viene y se viene super fire bro, increíble el poder de fire de esta canción así que si me pueden ayudar con eso sería excelente y pues ahora vamos a pasar a hablar un poco de la canción la canción de Amigos Pa' Qué es una combinación entre dos estilos o digamos que agarré las líricas y el estilo de interpretación de Little Skies y también agarré el estilo de Ronnie J y los combiné los dos y creé esta canción esta persona ha respondido muy bien a la canción y por tanto eso los conlleva a ustedes obviamente también a preguntar cómo hice este proceso por lo tanto vamos a pasar la computadora y les voy a mostrar exactamente qué es lo que hicimos ok Bruce entonces tuve un problema el día de ayer con el audio no se me estuvo grabando el audio de la computadora por tanto trate de editarlo y sincronizarlo con el programa el día de hoy pero no funciona personalmente pienso que es mejor rehacerlo ya que no quiero confundirlos a ustedes porque no está exactamente sincronizado el audio y dejarlo más en duda de lo que estaban al empezar el video por lo tanto estoy grabando el video como les digo siempre quiero traer la calidad más que nada a este canal y pues a lo respeto como audiencia y quiero que obtengan el mejor resultado haciendo lo que estamos haciendo acá entonces diciendo eso vamos a continuar el tutorial acá entonces tengo la plantilla ya de amigos para que está justo ahí abajo para que se la puedan descargar si quieren descargarla directamente pero voy a mostrarles qué es lo que hicimos en la plantilla cuáles son las cosas que editamos y cómo llegamos a ese sonido que estamos escuchando en esta parte por lo tanto son cinco partes las que vamos a tocar acá son cinco partes de las grabaciones que hice primero el verso luego el coro luego tengo un acompañamiento del coro o un doble ver un doble coro tengo también adlibs del verso y adlibs del coro y bueno vamos a ver exactamente qué son cada uno de esos empezando por el coro bueno empecemos con el verso en este caso porque están así vamos los en orden acá entonces bueno primero que nada hacer la plantilla es lo primero que van a encontrar cuando descargar el el file del archivo directo de la página entonces cuando abran esto es posiblemente les aparezcan estos estos archivos también o posiblemente no creo que voy a editar todo voy a quitar todas estas voces y todo para que pues las tengan la plantilla limpia por lo tanto lo que van a ver va a ser este mixer configurado de esta forma esta canción la hice aproximadamente hace un año quizás un año dos meses la acabo de sacar no hace mucho tiempo quizás unos tres meses pero si hay muchas cosas que sí estuve viendo no están 100% actualizadas pero bueno les voy a mostrar exactamente cómo hice esta canción entonces bueno primero que nada tenemos el beat tenemos el instrumental acá ustedes saben cómo hago eso tiro el beat al track número uno que es este de acá y ese les va a ayudar a nivelar lo que es el volumen del beat usualmente tengo un limiter acá pero este vídeo está muy bien hecho que no no siento que es necesario configurar limiters ni nada en este caso pero depende del beat a veces los beats les ponen demasiado 808 o le ponen demasiada saturación y en este caso puede que si necesitas limitar un poco para que tus voces no estén absorbidas por el 808 o por los bajos demasiado fuertes entonces bueno eso es lo que tenemos allá tenemos para grabar acá en este caso ya saben si no han visto ninguno de los otros tutoriales de cómo usar esta plantilla voy a dejar un link acá también arriba para que lo puedan chequear porque si considero que si van a necesitar un poquito más porque no voy a entrar en detalle con todo esto exactamente con cómo usar la plantilla y todo prefiero que chequeen este este vídeo porque no quiero que sea muy largo entonces bueno tenemos el verso eso es lo primero que tenemos acá y el verso suena de esta forma vamos a darle un play rápido acá entonces ahí pueden escuchar el verso bastante resaltado bastante encima del beat como pueden ver logramos eso con un picture en este caso obviamente vamos a usar picture necesito auto tune en esta canción es mi estilo sonar un poco con ese auto tune encima personalmente ahora tú puedes editarlo de la manera que quieres solo asegúrate de poner la nota correcta el segundo va a ser el parametric EQ entonces lo que estoy haciendo acá con ese parametric EQ va a ser estándar en cualquiera de las plantillas que tú mires estamos eliminando esta parte de acá que son estas frecuencias que no se necesitan en las voces es como si tu voz es muy grave o si hay ventiladores o cosas que están funcionando mientras tú grabas esto se va a encargar de al menos ayudar a editar un poco esos sonidos porque nada de estas frecuencias se utilizan para las voces luego tenemos dos plugins de Waves acá encima tenemos el CLA-2A que es un compresor me encanta usar este compresor por cierto le da un sabor muy particular a tu voz entonces lo tengo configurado de esta manera obviamente va a depender de cómo grabas tu música y de dónde está saliendo si está usando preamp y todo eso de la forma que tú también vas a editar el compresor CLA-76 es otro compresor de Waves me gusta utilizar los dos un compresor hace una parte y el otro hace la siguiente parte para que no sólo un compresor haga todo el trabajo ¿me entiendes? se escucha un poco mejor la voz es recomendado por los profesionales en estos casos tengo otro EQ acá obviamente sólo estamos dándole un boost aquí arriba en las frecuencias estas como pueden ver 1363 y 6324 un poquito de boost porque en las voces es bueno darle un poquito de boost en la parte de arriba un poquito de empuje en la parte de arriba porque se escucha un poco más a crispy un poquito más más con sabor ¿me entiendes? más claras entonces eso es lo que tenemos ahí tenemos otro parametric EQ acá que es lo que estoy haciendo es Frequency Sweep se le llama a esta de acá entonces todo lo que haces tú utilizas estos botones y lo que haces lo vas pasando por todas las frecuencias donde se escuche muy bullicioso lo vas bajando otra vez recomiendo que cheques uno de mis tutoriales más específicos de cómo hago esto si quieres encontrar los detalles de eso ahora otro plugin que tenemos acá es el Sibilance entonces el Sibilance Mono otro plugin de Waves este pueden utilizar un plugin gratis link ahí arriba para que lo puedan checar que se llama Spitfish entonces aquí estoy usando el Sibilance estoy viendo que en otras partes si aún estoy utilizando Spitfish entonces se lo voy a mostrar pero esto es un de-esser tengo otros videos con respecto a de-esser que pueden checar también pero es la que te ayuda a maniobrar con esas voces o bueno con esas frases que tú dices por ejemplo cuando usas las palabras ss con ss entonces eso te va a ayudar a comprimirlas exactamente en el momento que aparecen entonces eso es lo que hace Sibilance ahora con el hook tenemos básicamente todo es igual el hook y el verse se escuchan muy parecidos lo único que cambia son los reverbs y los delays que ya les voy a mostrar que es lo que hice pero como pueden ver todo es exactamente igual con el hook ahora vamos a analizar el hook perdón el reverb del verso entonces el reverb del verso está bien bajo en esta clase de música lo que quise hacer es básicamente hacer que mis líricas se escucharan mejor que se entendiera lo que estoy diciendo ya que tienen un poco más de significado las líricas en este caso hay muchos otros casos en donde hago canciones en donde me enfoco más en lo que es la melodía en esos casos no es 100% necesario hacer esto pero en este caso le bajamos al reverb para que las voces se escuchen mucho mejor tengo delay también encima obviamente quieres darle un poquito de delay no tiene demasiado delay como pueden ver entonces esas son las settings que utilicé está un poco seco con respecto a delays también pero si se escucha por debajo de ese delay entonces esa fue la única diferencia el reverb en el hook está más alto lo pueden ver acá un poquito más alto un poco más abierto también más al estilo catedral pero no todo hasta arriba entonces le bajé también un poquito acá para que lo puedan eso solo es cuestión de experimentación me gustó como sonaba de esa forma ahora lo que mencionaba también cuando estaba grabando el tutorial original era que puedes darle un poco más de sabor a tu hook podrías darle un efecto de chorus como el fruity chorus para que le de un poco más de sabor ahora otra vez yo personalmente no quiero tocar la canción original porque ya se grabó y todo entonces lo voy a dejar así pero pueden escuchar esta es la parte del coro voy a mutear el resto para que no tengan que escuchar el resto entonces se escucha bastante seca la voz pero está bien en este caso si le pones fruity chorus tú sabes te da un poquito más de efecto stereo un poco más de presencia especialmente en el coro pero como dije anteriormente la canción original no la voy a tocar más pero si se le puede hacer todo ese tipo de cosas ahora lo que vamos a hacer vamos a checar que hicimos con el doble verso que el doble coro perdón el doble coro lo tenemos acá en esta parte y el doble coro por si solo se escucha así ok entonces lo que hice fue bueno definitivamente auto tune como pueden ver tengo auto tune encima no está 100% a todo el nivel pero si está presente tengo el normal EQ que está eliminando las voces de abajo la compresión que está haciendo obviamente más compresión en estas voces se puede escuchar claramente que está más por debajo tengo el CLA 76 también haciendo un poco más de compresión encima y pues luego tengo el fruity reverb obviamente vamos a necesitar reverb en este caso porque es una voz de abajo una voz de atrás quiero que se escuche más mezclada con el background con la parte de atrás por lo tanto reverb va a ser necesario acá como pueden ver no es tan exagerado tampoco pero es lo que tengo tengo sibilance obviamente de-essing y el fruity delay lo tengo acá en esta parte lo tengo configurado de esta forma está un poquito más arriba que los otros dos pero en este caso como te digo son bases que van por detrás por lo tanto le puedes poner un poco más de efectos y no es necesario separarlos como lo hice con el verso o con el coro por lo tanto todos esos plugins los tengo encima otra vez le pude haber añadido más cosas fruity chorus lo que sea para que se escuche mejor pero es cierto que está bien así también en muchos casos amigos no tenemos que sobre complicar las cosas algunas veces lo que hacemos es poner un montón de plugins esperando que pues eso funcione la verdad no a veces simple es mejor no siempre pero a veces simple es mejor y pues he checado algunos casos donde he visto unos beats por ejemplo un ejemplo de los beats que son mucho más simples pero están justo arriba en los top tens ¿por qué? porque a veces simplemente se trata de darle un feeling a la música ¿me entiendes? es un sentimiento no es necesariamente de la complexidad y al final del día nadie le importa lo que hicimos en el programa lo que quieren ver es o escuchar básicamente es la canción y ya sea el significado o la teoría detrás de ella este no no es demasiado importancia para los consumidores regulares ahora si todo eso depende del éxito de tu canción por lo tanto no es necesario hacerle tanto a tu música simplemente un nivel en donde tú estés confortable con eso y pues siempre es bueno experimentar pero tampoco es de sobresaturar por lo tanto esto es lo que tenemos con los high voices así le llamé en esta pero es la voz de abajo que es la voz alta y lo que vamos a hacer ahora voy a checar los voy a guardar los ad-libs del coro para el final porque siento que es la mejor pieza de esta canción vamos a hacer los ad-libs del verso que son estos de acá entonces como puedes ver son ad-libs regulares siento yo nada loco fuera de otro mundo me entiendes tengo pitcher otra vez pongo pitcher ahí fruity EQ es lo mismo CLA obviamente más compresión acá porque están por debajo más compresión está perfecto CLA 76 no está haciendo mucho acá lo que sí tengo diferente es el EQ acá que es un preset de radio el que estoy utilizando acá como pueden ver replace se van a la flechita por cierto si no saben cómo ponerlo se van a presets y van contra radio radio es el efecto que estamos teniendo que es el efecto que le va a dar como ese como ese estilo así como que se escucha como por debajo ¿me entiendes? si lo quito ahorita lo quité entonces como pueden ver le da ese efecto muy común en las canciones de hoy en día por lo tanto tenemos también reverb acá tengo Spitfish y bueno este es el Spitfish este es el plugin gratis ni siquiera lo había cambiado en este caso porque es tan vieja la canción que no lo había cambiado y pues tengo el delay acá y todo eso funcionando por lo tanto eso es lo que tenemos ahí muy sencillo en este caso y ahora lo que vamos a hacer vamos a irnos a la mejor parte de la canción que considero yo es estos adlibs como de guitarra eléctrica he hecho un tutorial en otro caso en donde mostré cómo sonar o tener este estilo así lo pueden checar también pero bueno les voy a explicar aquí rápidamente cómo logré esto pero esto es lo que logramos entonces otra vez siento que esta es la mejor parte de toda la canción el efecto es bastante interesante y lo pude ejecutar de una forma muy siento que fue una buena forma de ejecutarlo hay veces que me complico un poco con lo que son estos efectos de guitarra eléctrica pero en este caso siento que fue una buena ejecución entonces nada más quiero ver dónde lo mandé obviamente se está yendo a este adlib de acá tenemos pitcher obviamente la nota en punto tenemos EQ que es lo mismo CLA poco más de compresión obviamente CLA 76 más compresión acá como pueden ver están por debajo esos son adlibs no nos olvidemos que son adlibs tengo el efecto de radio también acá pero lo edité un poco agarré el preset de radio y subí el token número 5 un poco más para arriba solo para que me diera otro estilo otra frecuencia esto es otra vez de jugar y con experiencia tu agarras algunos de estos tips y truquitos no siempre quieres ir solo con los presets ya que quieres sonar un poco diferente de lo que los otros artistas están sonando tengo Fruity Reverb obviamente voy a tener reverb en este lado Spitfish me está haciendo la compresión de las heces y tengo este efecto acá otro plugin de Waves por cierto GTR Stump excelente plugin tienes como una pedalera para la gente que toca guitarra sabe cómo usar guitarras es una pedalera para efectos entonces lo que es es utilice el efecto de metal acá y eso es lo que me está dando esa distorsión vamos a escucharlo sin el efecto de metal y con el efecto obviamente suena mucho mejor con el efecto particularmente esta ejecución de esta canción entonces bueno aquí tienen muchos diferentes pedaleras que pueden utilizar eso es lo interesante de este plugin que tiene muchas funciones distorsiones, choruses y pues en este caso utilicé metal y lo edité un poco más como quizás a 33% como pueden ver está por acá y pues eso es todo lo que le hice porque estos plugins son bien sensibles tú los afectas de una forma que te puede distorsionar demasiado la canción y pues no se escucha bien entonces nada más tienes que tener un poco de paciencia un poco de experimentación con estos plugins y ver cómo te va saliendo pero eso siento que es el efecto clave acá entonces como mencionaba entonces obviamente no se oye muy bien sin el plugin y especialmente si le quitamos autotune eso suena bastante mal entonces ya tú sabes es la magia del cine ¿me entiendes? por eso es bueno aprender todo este tipo de trucos y no se sientan mal por cierto muchas personas y hay bastantes haters honestamente allá afuera bro que pues nomás escuchan un poco el autotune y empiezan a hablar y que no sé qué que no eres un cantante de verdad y todo eso pero primero que nada usualmente las personas que dicen eso no cantan tampoco entonces no tiene ningún sentido el por qué se están quejando y segundo es todos absolutamente todos desde Britney Spears, Shakira, Kurt Cobain todas estas personas, estos caracteres desde hace mucho tiempo han venido usando todo este tipo de herramientas tú lo puedes oír es bastante claro bastante reverb bastantes efectos saltando ahí tal vez unos menos que otros pero es claro que se utiliza todo este tipo de herramientas por lo tanto no es necesario sentirte mal o no sé este dejar que estos haters lleguen a tu cabeza y eso es lo que tenemos en el proyecto amigos lo que voy a hacer le voy a nada más play al chorus una vez más para que lo puedan escuchar que siempre tuve el tarea conmigo que no importaba donde fuera mi camino un par de años si te haces ser perdido con una mano podre cortar mis amigos por esto me maté nunca lo imaginé yo solo lo logré amigo pa' que me envidia soporte a los fake yo saqué amigo pa' que amigo pa' que un tipo ha pasado muchas gracias por ver el video amigos espero que hayan aprendido algo espero que esta plantilla les haya funcionado si quieren utilizar cualquiera de las otras plantillas si siguen el link original que pueden encontrar un poco más abajo en la descripción ahí pueden encontrar otras plantillas en donde trae stock plugins trae una plantilla de masterización y todo eso entonces si quieren comunicarse conmigo directamente tienen preguntas quieren sugerir algo pero la mejor forma fuera por medio de DM que es por medio de Instagram otra vez lo voy a dejar acá y si tu estas remotamente interesado en lo que tenga que ver con música como producir como poner tu nombre ahí afuera para alcanzar tus sueños bro recomiendo que te suscribas en este momento porque traemos una cantidad de contenido bro que es increíble y pues nos vemos la otra semana mas seguro que voy a tirar un video como entre semana por toda esta situación así que nos vemos la siguiente semana esto que yo hago baby no lo hace cualquiera veo como Karen cuando bailan la carrera pongo este trabajo para comprarme un Panamera para sentar ese booty que viene de Venezuela o de Belize quien está triste es tu huevo